El Museo de Farmacia es una réplica de una farmacia del siglo XIX. Este fue fundado por amigos, conocedores, farmacéuticos, pero lamentablemente fue destruido con los terremotos de 1976. Durante este tiempo pasó el Museo Abandonado y a iniciativa del licenciado Roberto Díaz Castillo y de muchos amigos personales de él, se trabajó en lo que fue la reconstrucción del museo. Se consiguió donaciones, se empezó a trabajar la restauración de los muebles, son de caoba. Como un templo de la memoria de los boticarios, este museo resguarda los instrumentos que se utilizaban en el estudio de la farmacia de hace dos siglos. Un singular testimonio histórico de la vida de la medicina que se encuentra aquí. La estantería, el mostrador con plancha de mármol, son de madera de caoba. Ambos fueron reconstruidos a finales del siglo XVIII. En el mostrador puede apreciarse una botella graduada, unas tijeras del siglo XVIII, dos espátulas de hierro, un tiraleche de vidrio, una caja de reactivos que perteneció a la farmacia del Rosario Quetzaltenán. En la superficie, una caja de madera para reactivos. Este es el libro original de recetas que los estudiosos utilizaban para registrar las fórmulas de las medicinas y estos frascos de vidrio todavía conservan mezclas de esa época. Hay una réplica de los conserveros que se utilizaron en ese siglo XIX. También está el material que usaban los boticarios, como son las pócimas, la caja registradora y todo con lo que hacían las mezclas. Realmente aquí la idea es presentar lo que es una farmacia antigua. Se tomó como idea la de Cuba y actualmente es única en Guatemala. Pertenece a la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta sala se pueden apreciar los aparatos específicos para ejercer la medicina, como este obrador, una autoclave Chamberlain de 1980, un percolador de cobre francés, un generador de oxígeno, una máquina para hacer ungüentos, un mortero de mármol y un soplete de gas. En las estanterías se exhiben conserveros, apotecarios, recipientes de losa en los que se mezclaban las drogas crudas. Las piezas exhibidas aquí son réplicas de los originales fabricados por la casa francesa Fontemoyne y Peigny, de París, fundada en 1895. Además, frascos de vidrio para tinturas y una colección de 16 volúmenes antiguos con textos sobre farmacia.